Que tarde comprendí que me adorabas Porque todo lo que hago lo destruyo Probarte un poco más que me costaba Y en cambio dije adiós por tanto orgullo Si inviertes los papeles por completo Sin ti ya no podré encontrar la calma Yo ya te me borré del pensamiento Y tú quedaste dentro de mi alma Y donde te hallaré para decirte Que estoy pagando caro mi torpenza Que no sé ni un verano que te fuiste Que ya me estoy muriendo de tristeza Y donde te hallaré para contarte Que estoy pagando caro tu partida Y si es que nunca supe valorarte Justo es que llore el resto de mi vida Y donde te hallaré para decirte Que estoy pagando caro mi torpenza Que no sé ni un verano que te fuiste Y ya me estoy muriendo de tristeza Y donde te hallaré para decirte Y donde te hallaré para contarte Que estoy pagando caro tu partida Pues si es que nunca supe valorarte Justo es que llore el resto de mi vida